...presidente de la OPJM. Noticias Nacionales 7 y 6. Seguimos haciendo radio. Internacionales estudian en China uso de mosquitos infectados con zika contra virus. China estudia desarrollar un campo piloto en el que utilizará mosquitos infectados con la bacteria Volvaquia con el fin de prevenir el contagio del virus del seca a través del control biológico, informa prensa latina. De acuerdo con un investigador y profesor de microbiología en la Universidad de la Prueba, se podría realizar en marzo venidero en el sur del país con el objetivo de reducir la población local de mosquitos que transmiten el virus a los humanos, indicó al periódico China, el licitado por la agencia latinoamericana de noticias. De este modo, millones de mosquitos aedes aegypti producidos en laboratorio e infectados con la bacteria Volvaquia se liberarán en dos o tres lugares de prueba de Guangdong, agrega prensa latina. Estudian en China uso de mosquitos infectados con zika contra virus. Noticias del Mundo, naciendo radio, 7, 7 minutos. Y hasta hace dos minutos, aquí están los reportes. Hoy República Dominicana y Cuba se enfrentan en horas de la noche para definir el último clasificado a las semifinales de la Serie del Caribe. El encuentro comenzará a las 6 y 50 de la tarde.